Lente Regional, noticias y opinión. El presidente de Bomberos del municipio de Cartagena manifiesta que ayer hacia las 4 y 20, 4 y 30 aproximadamente, una familia que venía del sitio denominado Playa Alta que estaba de paseo, pues fue su embarcación que era una canoa, pues se volteó como consecuencia de una ola grande provocada por un deslizador que partía del puerto hacia el otro lado a dejar otra comunidad. Gustavo, ¿son frecuentes estos incidentes en los últimos meses? ¿Han sido recurrentes? Sí, ya se ha presentado en este semestre cuatro eventos similares, uno en Cartagena, uno en Solano y otro en Curillo. Afortunadamente en estos incidentes no ha habido pérdida de vidas humanas, pero sí esta pérdida de vidas humanas por inmersión ya es bastante preocupante. Son 14 las personas que han perecido en las diferentes fuentes hídricas del departamento. Gustavo Ortega, coordinador de la gestión del riesgo en el Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. Este incidente que se presentó muy cerca al puerto de Cartagena del Chairá, donde naufragó esta embarcación, pues por fortuna no dejó víctimas fatales. Pero ha dicho Gustavo Ortega que lo que va corrido del año, 14 personas han muerto por inmersión en las aguas de los diferentes ríos del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera.